En el video de hoy jugaremos a Craftman pero invocamos a Siren Heat Y no solo te mostraré la semilla de Siren Heat dentro de Craftman Aunque esta semilla oculta varios secretos Así que te recomiendo que lo veas completo para que descubras todos los misterios que esta semilla oculta Sino que también te mostraré como invocar a Siren Heat dentro de tu mundo Un saludo a los comentarios con más likes del video pasado Y también recuerda dejar tu like y suscribirte porque ya estamos muy cerca de los 600 mil suscriptores Bien, antes de mostrarles la semilla de Siren Heat en Craftman Porque si, primero les voy a mostrar la semilla de Siren Heat Vamos a cambiarnos la skin Porque por alguna razón Craftman no me deja poner mi skin de astronauta Así que vamos a ponernos una skin para la ocasión Y nos pondremos esta que no tendremos cabeza Confirmamos y ahora si vamos a mostrar la semilla Primero le vamos a dar a crear un mundo nuevo y le vamos a dar avanzado Y en la parte derecha donde dice semilla Vamos a poner a escribir Siren Y ahora muy importante con mayúsculas Heat Así como lo están viendo ahí Y así como está pues el nombre viene dando igual Porque el mundo va a ser el mismo Así que vamos a darle a crear mundo Y sin cortes ni nada aparecemos justo por aquí Y bueno, tal vez digas no tiene nada raro Pero bueno, vamos a subirnos para arriba Bueno, no importa porque ahí podemos apreciar una calavera Veanlo A ver, vamos Voy a ver si puedo poner una imagen de referencia Pero aquí tenemos la calavera Porque ahí tenemos un ojo El otro ojo Y pues la parte del cráneo Pues esto es lo de arriba La cabecita Y pues es un cráneo ¿Qué más puedo decir? Y ahí tenemos la primera cosa rara de esta semilla Ahora sí nos venimos hacia acá en frente Rapidísimo Aquí tenemos un cuadrado Un cuadrado perfecto ¿Cómo se formó? No sé Ya saben que en Craftvan las Pues las formaciones de las cuevas Vienen siendo algo así Bueno, ya arruiné el cuadrado perfecto Pero por alguna razón era un cuadrado perfecto para la cueva Que si entramos Por cierto, no va a haber nada interesante Solo es una cueva normal Pero bueno, a lo mejor si tú investigas Encuentras algo interesante Porque yo no encontré nada Así que si encuentras algo Que debas saber Escríbelo en los comentarios Ok, dentro de la calavera Si nos empezamos a avanzar Hacia adelante Otra vez digo ese tipo de cosas Pues encontraremos un poco de lava Y aquí hay como una forma de Un poco extraña Que no la voy a decir Pero también me da forma De las de estas de Siren Heat Que tienen las bocinas Bueno, esto ya es mi imaginación Pero bueno Ahora sigamos avanzando un poco más Y donde está la lava Justo aquí tendremos una cruz Vean, me paro por aquí Y hay una cruz perfectamente formada Con bloques de piedra Ya saben que cuando hay pasto Pues obviamente Hay tierra hacia abajo Pero por alguna razón Aquí se formó piedra A ver, vamos a hacer la prueba Bueno, es que todos lo saben Cuando hay tierra Hay pasto Aquí Aquí hay piedra Muy poco profunda Pero aquí Luego, luego Abajo del pasto Hay piedra Cuando debería haber tierra Ahora dejando un poco de lado La cruz Porque a ver Esto puede ser un poco normal Que se formen este tipo de cosas Vamos a irnos Justo hacia allá Ok, la cruz va a ser como una flecha Y nos vamos todo derechito Venimos llegando a un bosque Pero cuando llegamos al bosque Nos vamos a encontrar a una aldea Y ahora sin cortes ni nada Vamos a investigarla Aquí tenemos un par de aldeanos A ver, vamos a entrar a la casita Bien, ahí tenemos el aldeano Ahí salió uno Y pues yo diría así Que es una aldea muy normal Nada más que tiene muchos aldeanos Ahora, obviamente Vamos a entrar a la herrería Porque un video de Craftman Sin herrería No es nada Y aquí viene algo interesante Ya que nos da una espada ¿Será que es para pelear Contra Siren Heat? Y comida ¿Será que el juego Nos está preparando? No sé Esto es más mi imaginación Pero ahora Si venimos para acá Pues hay un pequeño bug Uno diría que no hay un bug En esta aldea Pero hay un pequeño bug Ya que la casa de aquí Está un poco chata Porque debería tener Tres troncos así Y tiene Está diferente Esta es la misma casa Solo que está diferente Pero bueno A ver Vamos a escarbar hacia abajo A ver si encuentro algo interesante Pues no Solo fue una pérdida de tiempo Bueno Ya dejando un poco de lado La aldea Que la cruz De hace rato La estaba apuntando Vamos a dirigirnos Para acá Y mira Que aquí se forma Como una cara Pero también es mi imaginación Pero bueno Tenemos Pasto Flotando en el agua ¿What? ¿Se rompió? Bueno Es que ni siquiera Está flotando el agua Literalmente está flotando O sea Yo no lo puse En serio ¿Cómo voy a poner Este tipo de cosas? Pero a ver Ahora vamos a seguir Investigando A ver ¿Qué más encontramos? Aquí tenemos Un círculo perfecto Pero esto En cualquier semilla Posiblemente Se puede hacer Pero está muy bonito Solo quería decirlo Que en esta semilla Hay un círculo Después de un buen rato Caminando No es broma Mira que acabo De encontrar Otra cruz En la semilla Y a ver ¿Qué habrá debajo de ella? Pues nada Solo tierra Pero es un poco extraño Que se forme En esta semilla Cruces Y mira Que ya se hizo de noche No creo que me pase nada Pero la verdad Tiene muchas cosas Que te dejan pensando Como la cruz La aldea La calavera Que eso es muy importante La calavera Que se forma Luego luego Spawneando Pero bueno De allá en fuera No encontré nada más Pero a lo mejor Sea porque no Soy muy observador Pero sé que Después de subir este video Mucha gente Va a entrar a la semilla Así que si tú la puedes investigar Y encuentras cosas interesantes Por favor Coméntalas Y así a lo mejor Las investigo En un próximo video Así que bueno Después de investigar Toda la semilla Ahora te voy a mostrar Como invocar A Siren Heat Ok Lo primero que tendremos que hacer Será dirigirnos A la Play Store Bien Lo primero que tenemos que hacer Será meternos A la Play Store Y aquí en buscar ads Vamos a escribir Craftman Mira que ahí yo lo busqué Como si estuvieras buscando Craftman normal Para descargarlo Solo que ahora Le vas a escribir Creepypasta Y ahora ya que le pones Creepypasta Le vas a buscar Y te vas a meter a este Que donde está la Peppa Pig Ese es el Craftman Creepypasta Nos metemos Y ahora lo instalamos Y fíjate que no pesa mucho Bueno ya estamos aquí Dentro del Craftman Y ahora vamos a darle a jugar Crear nuevo Crear mundo nuevo Y ahí tenemos El King Studio Y ahora vamos a poner Creativo Porque Vamos a invocar a Siren Heat Y ahora vamos a poner La semilla de Siren Heat Ahí está La misma de hace rato Le damos a crear Y hay que ver Que nos sale Yo creo que no va a salir Lo mismo de antes Porque con la actualización Esta del Bueno ya saben Craftman Este se ha actualizado Mucho a través de los años Minecraft Y pues no es el mismo Que la 0.15 Así que no va a salir La misma semilla La misma semilla Supongo Y a ver Efectivamente Ahora aparecemos En bambú Y pues bueno Ahora si vamos a pasar A la invocación De Siren Heat Que es bastante sencilla Y la vamos a hacer Aquí al lado de la torre Vamos a meternos Al inventario Y vamos a poner El buscador En donde dice Todas Vamos a escribir Siren Ay Dios Ya ni siquiera Es escribir Y ahora Aquí en la opción Donde dice Todas En el buscador Vamos a escribir Siren Y mira que aquí Ya me sale un mapa Spawn Siren Heat Pues este es Y ahora lo ponemos Y tenemos a Siren Heat Vean que está fuertísimo Y vamos a hacerles Unas pruebas de Siren Heat Para que vean El poder inmenso Que tiene Ok vamos a hacer La primera prueba Con un aldeano Hay que ver que le hace Y al parecer es Ok vamos a hacer La primera prueba Con el aldeano Y vamos a ver Que le hace Y al parecer Siren Heat Es buena onda Con los aldeanos Así que Siren Heat Es bueno A ver vamos a probar Con los animales Quiero checar con eso Y al parecer Es bastante pacífico Mira que no hace nada Uy Los ceros Tienen los ojos negros A ver aquí Con los pollos Spawneamos otro Siren Heat Y vean que es muy pacífico Pero ahora Le voy a poner Otra creepypasta Que sería chica A ver que le hace Y nada Siren Heat Es pacífico Nos alejamos de chica Para spawnear Al tercer Siren Heat Porque quiero ver Que ocurre Cuando lo spawneas En el agua Vean que sale flotando Y empieza a caminar Sobre el agua O sea Como Como no se Ya se me fue Lo que iba a decir De la mente Pero puede caminar Sobre el agua Siren Heat Esto está bastante interesante Uy Ahorita que estaba Spawneando todo eso En Craban Creepypasta Aparece una casa Vamos a ver que hay Este Al parecer era De un pescador O algo parecido Pero ahora si Vamos a poner a Siren Heat Porque vamos con la prueba final Porque se va a enfrentar Contra mi Primero nos ponemos Una armadura Total de Netherite Porque obviamente No voy a poner Desnudo a pelear Contra el Ahí está Arco Ah pero no le pongo Flecha En serio Siren Heat Eres una decepción Astroautas No sé que acabo de hacer Según yo me quería Pelear con Siren Heat Y ahora Siren Heat Está peleando Contra Siren Heat Que no es broma Son compañeros Por Dios Es increíble No puede ser Ahora vamos a tirarle Flechas ya para matarlos A ver vamos a clavarle otra ¿Por qué no puedo? Espera Espera Estas son flechas De invisibilidad Así que bueno Ya saben Si spawnean a 3 Siren Heat En su mundo Ellos solitos Se van a matar Antes de terminar Con el video Imagínate que tengo Mi skin Listo Un saludo a los miembros Del canal Muchas gracias Por apoyarme Para los videos Y también recuerda Dejar tu like Y suscribirte Para un próximo video Y creo que no tengo Nada más que decir Así que Chao